Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Rocío y les traigo un nuevo vídeo. El día de hoy voy a estar haciendo el tag del BL que lo vi en el canal de Tico, que si no lo conocen vayan a verlo porque es un genio, se los voy a estar dejando abajo en la cajita de la descripción de su canal. Entonces, bueno, vamos a empezar sin más dilatación para que este vídeo no se haga súper largo. Primera pregunta, ¿desde cuándo ves series BL? La verdad es que yo empecé con el mundo del yaoi, creo que mi primer serie yaoi fue yun yu romantica, un anime. Después empecé con el manga y después me fui tirando para todo lo que fuera Klein. No sé si hubieron Glee, pero vi una pareja que se llamaba Klein, que era lo más y era la razón de mi ser en la adolescencia. Y finalmente en algún momento llegué a las series tailandesas, taiwanesas y qué sé yo, que creo que fue en el 2019. Pero empecé con el yaoi alrededor de mis 11, 12 años, o sea 2012, 2013. Segunda pregunta, ¿cuál fue la primer serie BL que viste? Bueno, hablando de series asiáticas, la primera que vi fue Love by Chance, que no les parezca raro porque creo que todo el mundo o la mayoría vio Love by Chance como primer serie. Y la verdad es que me enganchó muchísimo, fue la primer serie que vi con fanservice y la verdad es que lo creía real en su momento. Tercera pregunta, ¿serie BL favorita? Creo que en estos momentos mi serie BL favorita es Make Our Days Count porque me transmitió un montón de sentimientos, fue una montaña rusa, amé las actuaciones de los actores, los personajes, todo. La verdad es que siempre la recomiendo porque la amo con todo mi corazón. Y todavía no llegó el día en que pudiera volver a ver el final de esa serie. De verdad, la vi, la reví, la reví, pero nunca llegó al final porque me destroza el alma. Cuarta pregunta, ¿host favorito? La verdad es que me gustan bastantes canciones de los host de las series del BL, pero voy a decir Until We Meet Again porque es uno de los host más lindos y más desgarradores de la faz de la tierra. Amo ese host pero por completo y cada vez que lo escucho lloro, literalmente. Me encanta escucharlo y que me caigan las lágrimas porque los videoclips son hermosos, la forma en que hacían que la serie fuera tan especial. No, la verdad es increíble ese host, si no lo escucharon vayan a escucharlo porque es genial. Quinta pregunta, ¿personaje favorito del BL? Y la verdad es que me costó muchísimo elegir uno solo, pero la verdad es que voy a decir a Tutor de Why Are You? Porque me encanta esa dualidad de su personaje, de ser un ángel y ser un demonio al mismo tiempo. Lo ves transformarse en las escenas de pasión y decís, wow, este chabón es un personaje espectacular. Amo la actuación de Saint con ese personaje, se lleva todos mis aplausos. Sexta pregunta, ¿actor del BL más guapo? ¿Qué pregunta, no? En realidad tengo un montón y estoy segura que me voy a olvidar de un montón y me voy a arrepentir después, pero voy a decir. Bright, Wynn, Golf, Tool, Wayne de Make Our Discount. Y seguramente un montón más que me estoy olvidando, pero esos ahora son como mis más platónicos, los amo, los amo, los amo. Séptima pregunta, ¿pareja favorita de una serie? O sea, un ship de la serie, de los personajes, no de los actores. Para esto voy a leer mi listita porque son muchos. Bueno, Tutor y Fighter, me encanta la pasión que tiene esa pareja. Si bien creo que la serie no hace honor a lo que es la pareja, la pareja es espectacular. Enji, o sea, Yushi Wu y Hao Ting en Make Our Discount. Es una pareja de lo más dulce y de lo menos tóxica que existe en el BL, así que sí, esos bebés son hermosos. Kit y Ming de Two Moons Two, los amo con toda mi alma. La verdad es que son una pareja súper tierna y nunca van a dejar de gustarme. Con Pop y Artit, los amo, Sotus es lo más, adoro esa pareja, pero un montón. Es como ese odio al amor, un solo paso, fue ellos ahí en esa serie. Adoración total. Frame y Book de Make It Right. Esa pareja me robó el alma. Son tan tiernos, son hermosos, los adoro. Y amaba su fucking ship en la vida real y no hablemos de eso porque me entro a deprimir. Song y Mork de Dark Blue Kiss, amo a esa pareja, pero un montón. Y sí, tengo una tendencia a que me gusten las parejas secundarias, no sé por qué, nunca lo voy a entender, pero no importa. Corny Nocte, Together With Me, porque no hay explicación, son perfectos juntos y amo cómo se besan. Y todo lo que pasó entre ellos. Star type, porque es star type y es imposible no amarlos. Y por último voy a decir Bone y Prem de Until We Meet Again, porque la verdad es que no sé, no sé por qué, no hay por qué con esa pareja los amo. Me fue por las ramas, ya sé que tenía que ser una pareja, pero bueno, no se puede todo, chicos. Octava pregunta. ¿Escena qué más te hizo llorar? Y acá también tengo una lista. En primer lugar, el final de Make Up For Days Count me destrozó el fucking alma. O sea, lloré como una desgraciada, no podía dejar de llorar y lloré por semanas y semanas y semanas y llegaba la noche y yo recordaba cómo había terminado y seguía llorando. Y estoy segura que si esta noche recuerdo cómo terminó, lloro de vuelta. Theory of Love, la escena del tren cuando Kai es abandonado esperando el tren. Iba a third y lo va a buscar. Esa escena lloré como una desgraciada. Peor que yo lloré. O sea, yo estaba lágrima suelta y ellos estaban como, bueno, está bien, no importa. Bueno, en Until We Meet Again con todas las escenas de Inicorn, no podía evitarlo. Los veía y lloraba, literalmente, desde que empezó la serie hasta que terminó, los veía y lloraba. No importa si era feliz o triste la escena que estuviera mostrando yo, lloraba. En He's Coming To Me también cuando hay una parte en que el personaje desaparece y no puede verlo el otro. Y es como, ay Dios, alta desesperación. Lloré y lloré y lloré y lloré a cataratas. Por favor, que alguien lo haga aparecer de vuelta. Fue horrible. Y por último voy a nombrar el final de My Dream. Porque si vieron My Dream, My Dream termina abierta así. Como diciendo, bueno, nos vemos la próxima temporada. Cosa que nunca sucedió. Lloré. Como una desgraciada cuando me di cuenta que no había continuación. Porque ya no sabía que no había continuación. Y fue como, no me jodan. No me están jodiendo con esto. No me están. Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo me terminaste una salida? Sí. No, no, no. ¿Indignada a nivel Dios lloré? No, no, no saben lo que lloré. Pregunta número 9. Escena más romántica. Voy a decir una pavada acá. Pero la escena en que Bright y Wynne se revolean la botella en Still Together. Fue para mí una de las escenas más románticas. Otra que me gustó fue el beso en la playa de Why Are You de Son y Saifá. Me encantan esos dos. Son como, ay chicos, se besan muy lindos ustedes dos. Son como muy tiernos. No, no, no. Muy romántico. Como que se querían de verdad. Me transmitieron como todo el amor. El choque de narices de Sotus. Segunda temporada. No. Ese choque de narices. Chicos. Ustedes dirán, ¿se pudieron haber besado? Sí. Y yo lo pensé. Dije, loco, ¿se pudieron haber dado un beso? No había problema. Y había quórum. Pero, ¿es esa rosadita de nariz? No, no, no. Me robó. Acá, mi corazón es para ustedes. Chicos, Artit, con pop. Mis aplausos. Décima pregunta. Jeep favorito en la vida real. Y tengo un par. Max Tool. Max Tool me encanta. Me parece que hacen todo bien en la vida. Su fanservice es lo más. Los adoro. Se nota que son re amigos. Y te transmiten todo el amor que se tienen. Hacen las mejores publicaciones de la historia. Y los amo cada día más. Son lo mejor que le pasó al BL. NG, por supuesto. Porque Wayne y June es como que hacen una pareja bellísima. Y todo el fanservice que hacen por fuera. Es hermoso y me encanta. Y ojalá algún día se vuelva en realidad. J9, por supuesto. Porque me tienen loca con sucias y vueltas. Y la verdad es que hasta dudo de que sean reales o no. Ojalá. El Kao Turbo que nunca tuvo serie. Pero se merece estar dentro de esta lista. Porque la verdad es que es una pareja que tiene un montón de fanservice. Y que para mí es un Jeep hermoso en la vida real. Entonces sí chicos. Tenía que aparecer acá porque es Kao Turbo. Y el Kao Turbo es todo lo que está bien. Y por último no puedo dejar de decir a Love Gone. Porque fue una de las primeras parejas que yo seguí. Y la verdad es que los adoro con todo el corazón. Amo todo lo que hacen. Todos sus manoseos. Todos sus besos. Son lo mejor haciendo fanservice. Y nunca me voy a cansar de Love Gone. Hasta que lo confirmen. No sé. Dentro de 40 años. Y digan. Sí chicos la verdad somos pareja. Nos vamos a casar. Vamos a tener mil hijos. Y listo. Fin. Bueno espero que les haya gustado mucho este video. Cuéntenme cuáles serían sus respuestas. Abajo en los comentarios. Yo les mando un beso grande. Si tienen alguna sugerencia sobre algún video que quisieran ver. Pueden dejarlo abajo en los comentarios también. Y bueno nosotros nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau.